¿Alguna vez has visto estos vídeos en TikTok? Seguro que si eres usuario de esta red social has visto millones de vídeos parecidos. Por ejemplo, aquí vemos una pantalla partida con una entrevista y un videojuego, todo en el mismo vídeo. Este nuevo fenómeno de TikTok se conoce como Slash Content. ¿Estoy el único que ve más de esto en mi feed? Por ejemplo, podemos ver películas acompañadas de vídeos de botellas rodando por escaleras o series y podcast acompañados de gente manipulando comida o plastilina. Y está claro que lo que más llama la atención es que un contenido y otro no tienen nada que ver. Pero ¿cuál es la finalidad de estos vídeos? El algoritmo de esta red social está diseñado para mantener al usuario el máximo tiempo posible y moldear los contenidos para adaptarse a sus gustos y preferencias. Pero cada vez es más complicado captar la atención del usuario. Es aquí donde el Slash Content ha demostrado ser una muy buena estrategia para mantener enganchado al espectador. Básicamente es una fórmula para captar tu atención y retenerte. ¿Y por qué es tan popular? ¿Cómo funciona? Yo creo que es una cuestión de cómo funciona la atención. O sea, hay la atención que es la atención automática, dijéramos, que es la que nos permite sobrevivir. Y otra cosa es la atención concentrada que necesita de un esfuerzo en el tenerlo, de un esfuerzo voluntario. El Slash Content responde a dos tipos de atención. El vídeo principal apela a la atención concentrada, transmite un mensaje verbal y tiene un hilo narrativo. El vídeo secundario apela a la atención intuitiva o de supervivencia y acostumbra a ser visualmente repetitivo y estimulante. Yo tengo un vídeo principal que es el que realmente quiero que la gente esté mirando, pero como sé que la atención es intuitiva y voluntaria y se va, me voy a dispersar, lo que estoy haciendo es que esa dispersión no se aleje del campo visual en el que estoy mirando ese vídeo. En vez de que se me vaya la vista o el oído para otros lados, a donde se me va es a la misma pantalla. Es muy fácil. Si tú estás viendo el vídeo y te aburres del primero, pasas al segundo, pero todo dentro del mismo contenido. Por lo tanto, el tiempo de retención aumenta y ese vídeo será más compartido y se puede viralizar. La reacción de los usuarios a estos vídeos no es nada homogénea. Algunos piensan que es una forma de entretenimiento para evadirse y otros opinan que no tiene ningún sentido porque le falta contenido. Pero la verdad es que si el slides content está aplicado de manera correcta, es una muy buena forma de retener a la audiencia. Ahora bien, ¿este consumo compulsivo y sobreestimulante nos afecta nuestra capacidad de atención? ¿Nos estamos volviendo más impacientes e incapaces de concentrarlo? Yo creo que estamos todavía estudiando todo esto. Estas formas de consumir no creo que sean necesariamente causa de los problemas que puedan haber, que también, sino que es un pequeño círculo vicioso en el que también son consecuencia de la manera de funcionar de nuestra sociedad. Nos sentimos falsamente obligados a no tener tiempo. El consumo es tan rápido que no puedo gestionar la espera. Constantemente estoy satisfaciendo mi deseo cuando tengo que volver a algo que es más rutinario, más aburrido o con unos tiempos que son para los que han sido concebidos como una conversación como tenemos nosotros, nos aburrimos. Así que ante esta sociedad que se aburre tan fácilmente, las redes sociales están desarrollando y perfeccionando estrategias para mantenerte enganchado.